Amigos de TUDN Digital, qué gusto saludarles. Marcelo Michele Año ya no es más el técnico del Guadalajara. La derrota ante Rayados de Monterrey caló en lo más profundo de la directiva del Guadalajara en la afición que ayer solicitaba al unísono la salida de Marcelo Michele Año. Bueno, pues hoy se cumple. La directiva se reunió con el estratega y bueno, pues han decidido que dé un paso al costado. En breve vendrá más información sobre lo que vendrá seguramente un interinato para culminar estas cuatro fechas. Pero bueno, ya lo estará anunciando la directiva del Guadalajara en breve mediante algún comunicado. Tanto la parte de la salida de Marcelo Michele Año y qué ocurrirá con la plantilla en estos próximos días, ya que este sábado tienen un compromiso importante ante el equipo de Cruz Azul. Después, Xolos y el conjunto de Pumas en casa y el cierre ante el conjunto de Necaxa. Guadalajara ya no tiene más en el banquillo a Marcelo Michele Año, amigos de TUDN Digital. ¡Gracias!